O les aumentan el presupuesto o que autorice los cobros por servicios médicos exigen autoridades del Hospital Escuela Universitario nuevamente. El presupuesto para este año es de 1.378 millones de lempiras, 200 millones para la compra de medicamentos y 900 para el pago de sueldos y salarios. El colapso operativo es inminente, aseguran. Hay que incrementar el presupuesto a los hospitales para que todo fuera gratuito. Pues nosotros estamos esperando que decide el Congreso para saber qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, defensores de los derechos del consumidor cuestionan que sea el más pobre el que tienen que cargarle los aumentos, que en algunos casos son de hasta el 600%. La cirugía de 200 lempiras pasaría a 2.000 lempiras, la cesárea de 300 lempiras a 1.100 lempiras, la USG próstata de 200 lempiras a 1.000 lempiras y los partos de 200 lempiras a 300 lempiras, entre otros cobros. El Estado de Honduras debe de tutelar el derecho de protección a la salud como un derecho económico-social que aquí se benefician los más pobres. En el año 2015 en el hospital atendieron a 47.000 pacientes, exoneraron 58 millones de lempiras a personas que no podían pagar los servicios y obtuvieron 11 millones de lempiras de los que sí podían pagar. Nelson Flores, Abriendo Brecha y Noticias Canal 10. Gracias.